José Berra, Secretario General del Movimiento Evita de la Provincia de Santa Fe. Un gusto que estén en el programa. Gracias, Antonio. Igualmente, un gusto estar en este programa. Bueno, ¿cómo está la situación social? Sabemos que se conocieron índices hace un tiempo del Estado de la Pobreza en la Argentina, dados por el mismo Gobierno Nacional, por el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística de Censos, tan cuestionado en la etapa anterior, la etapa guinerista. Bueno, ahora dio 34,5% de pobres. Es más, el Rosario dio 35,5%. Y, según los estudios de la Universidad Católica, para fin de año estaríamos alcanzando el 38%. Sí, bueno, la verdad que nosotros, desde el Movimiento Evita y desde la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, porque estábamos viendo la realidad que pasaban nuestros compañeros en el barrio, que cada vez se agravaba más. ¿Ustedes, desde cuándo lo veían esto, por ejemplo? Y nosotros empezamos a verlo a partir, fundamentalmente, del año pasado, ya empezó a deteriorarse muy fuerte la situación social en los barrios y con los compañeros con los que trabajamos, ¿no? Y, bueno, este año realmente la situación se hizo caótica. ¿Colapsó? Sí, sí, estamos en una situación explosiva que yo creo que hay dos situaciones que evitan, digamos, que esto explote. Por un lado me parece que la actividad, la participación de las organizaciones sociales que han canalizado toda esta bronca, todo este desasosiego, en organización, fundamentalmente, y no para que explote. Y por otro lado me parece que estamos llegando a un proceso político donde también el pueblo ha encontrado y ha canalizado sus expectativas políticas en un cambio de gobierno y en nuevas políticas. Me parece que esos dos elementos han servido de contención a una situación que, vuelvo a decirte, es explosiva. ¿Cuáles fueron los indicadores que les hacen ver a ustedes, de alguna manera, que esto va de mal en peor? ¿Pérdida de empleo? ¿Cuál es? Mirá, el primer elemento es los compañeros nuestros, fundamentalmente, lo que hacen su trabajo en la changa. ¿En los territorios? En los territorios, estamos hablando. Es la changa. Se perdió la changa. El primer indicio fue que se perdió la changa. El segundo indicio fue en los comedores y en los merenderos nuestros que todos los días empezaban a llegar una familia nueva, un vecino nuevo, a pedir sumarse, digamos, a que se le brinde el alimento. Y, bueno, eso fue, primero, fue esporádicamente y ahora, en los últimos tiempos, prácticamente, todos los días aparece alguien que, buscando, en busca de comida, ¿no? Y, lamentablemente, muchas veces nosotros no somos el Estado, no podemos resolver cuestiones que tendría que estar resolviendo el Estado. Ahora, ¿cuál es el rol, como concepto, como definición de las organizaciones sociales? Porque se habla mucho a favor y, por decir, también en contra, ¿no? Muchos dicen, bueno, ¿para qué existen las organizaciones sociales? Bueno, ¿cuál es el rol que cumple una organización social? ¿Intermediador con el Estado, por ejemplo? Sí, centralmente, el rol que cumplimos es donde nosotros vemos que existe una necesidad, tratamos de organizar a los compañeros sobre la base de esa necesidad y, a partir de ahí, hacer un reclamo organizado hacia el Estado, que es, en definitiva, quien tiene que resolver los problemas sociales. Digo, no son ni las organizaciones sociales, ni los partidos políticos, es el Estado, el gobierno el que debe resolver esas situaciones. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es canalizar ese pedido organizadamente, ¿no? Aunque también, por decir, terminan ocupando un poco el rol del Estado, porque ustedes, a diferencia de otras organizaciones, tienen cooperativas, que es trabajo, eso es trabajo, un trabajo general. Bueno, claro, tratamos de generar, por eso te digo, tratamos de generar organización. A veces esa organización se da a través de un reclamo directo o, a veces, se da también, la verdad que la gente no conoce o conoce parcialmente el trabajo que desarrollamos desde las organizaciones sociales. Digo, o sea, lo primero que nos acusan es de piquetero, de cortar la calle, la ruta, etcétera, etcétera. Y yo los invitaría a que vengan a ver el trabajo que hacemos en los barrios, en donde estamos asentados. Digo, hay capacitación de los pibes para tratar de sacarlos fundamentalmente de la droga y de los malos hábitos y de los vicios. Digo, capacitamos en herrería, en carpintería, en panificación, tenemos escuelitas de fútbol. La goleadora de Central, Erika Lonigro, la piba que es goleadora de Central, bueno, trabaja con nosotros en el barrio, ayudando en el comedor y teniendo un equipo de fútbol. O sea, es inmenso, la verdad que es inmenso el trabajo que hacen las organizaciones sociales tratando de contener una situación que, bueno, que muchas veces se nos va. Por eso, sí, es cierto, a veces hacemos tareas que le competen al Estado y que las terminamos haciendo nosotros, porque el Estado, lamentablemente, en los territorios donde nosotros estamos, que son los territorios más humildes y más olvidados, solamente están los narcos, la iglesia y nosotros. Digo, el Estado está desaparecido. Ahora, ese rol de intermediador de la organización social con el Estado, ¿por allí no lo torna dependiente del Estado? Y me refiero por allí a, de alguna manera, apaciguar ciertos reclamos sociales. No, no, nosotros siempre tenemos muy en claro y siempre defendemos nuestra identidad. Su posicionamiento. Nuestro posicionamiento político. Lo que pasa es que creemos que en situaciones concretas, el hambre, por ejemplo, la necesidad de alimento, ahí no hay partido político, si sos radical, si sos socialista, o de Macri, son todos compañeros que están necesitando que se les lleve un plato de comida a la mesa. Digo, entonces, ese reclamo es independientemente de la posición política. Como fuerza política tenemos una posición bien clara, pero lo que nosotros hacemos no es organizar a los compañeros socialmente para depender de tal o cual fuerza política, sino que lo que hacemos es organizarlo para un reclamo y para una necesidad y para un derecho que los compañeros tienen. Claro. Una de las cosas de las que se jacta este gobierno, ahora te voy a pedir tu opinión, es haber invertido, haber sido el gobierno de la historia el que más invirtió en gasto social. Que, bueno, los indicadores, obviamente, dicen esto, después podemos analizar por qué llegamos a esto, pero ¿qué pensás vos? Sí, bueno... Porque es contradictorio, ¿no? Claro, es... Uno de los gobiernos que más hizo en contra de los trabajadores... Bueno, porque precisamente es... Por un lado te lo dan y por otro te lo quitan. Claro. Digo, o sea, es cierto, este gobierno, con este gobierno, pero fundamentalmente por la movilización popular de las organizaciones sociales y demás, se logró la ley de emergencia social, que a través de la ley de emergencia social se logró el salario social complementario para los compañeros de las cooperativas, de distintos ámbitos. Estos compañeros que te estoy diciendo, los que van a los talleres, los que aprenden un oficio, los que están haciendo o dando clases de escuelita de fútbol, los que están cuidando niños o ancianos, y nos digo, bueno, todo eso logramos el salario social complementario, que es la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Eso es cierto, se logró a través de una ley en este gobierno. Ahora, paralelamente a esas conquistas, este gobierno te lo saca por otro lado, porque te lo saca en salud, te saca en educación, te saca en trabajo, te saca en el costo de la vida, en la devaluación, en la inflación. Entonces, por un lado te dio, pero por otro lado te lo quitó. Y no es casual que estemos en la situación social en la que estamos y es producto precisamente de que este gobierno, yo creo que centralmente lo que ha hecho este gobierno es transferir recursos de los sectores más humildes y trabajadores y sectores medios a los sectores más concentrados. Esta es centralmente la política que ha hecho este gobierno. ¿Qué es lo que viene ahora? Porque, por más, todo va a entender que ganaría justamente Alberto Fernández, todo va a entender eso, pero cualquier resultado en la economía no se ve en cinco o seis meses, digamos, como mínimo. Y sí, bueno, va a venir este momento muy duro. Digo, o sea, Alberto lo viene diciendo en cada uno de los discursos y en cada una de las ocasiones que tiene. Creemos que nos van a dejar una Argentina arrasada. Digo, o sea, es muy importante lo que va a pasar a partir del lunes, si evidentemente, como todos pensamos, va a ganar en primera vuelta Alberto Fernández, del lunes hasta la entrega del gobierno en diciembre. Digo, porque ya vimos lo que pasó cuando ganó las PASO Fernández. Digo, van a ser 45 días, un poco menos, o más o menos eso. Digo, que este gobierno es capaz de hacer cualquier cosa. Digo, o sea, que vamos a recibir el gobierno en una situación realmente difícil y explosiva. Pero bueno, creemos que está en la capacidad de todos los argentinos, de cada uno de los sectores, los trabajadores, las organizaciones sociales, los empresarios. Digo, que cada uno va a tener que hacer el aporte para que ponernos de pie nuevamente, porque la verdad que lo que viene va a ser muy difícil. José Berra, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos.